MÚSICA MÚSICA Estoy yo en mi casa, normalmente yo llevaba a mis hijos al colegio Y jugábamos en el automóvil Como el niño no comprende de ser misionero No comprende de ser cristiano, de evangelizar Entonces yo tuve que enseñarle a mis hijos de otra forma Yo iba en el carro y jugábamos que era una nave espacial Y por supuesto yo era Iron Man Aunque a veces me pongo puro Hulk ¿Verdad? Pero con la Capitana América aquí entonces hay que tener cuidado Entonces yo jugaba con ellos de que era una nave espacial Y ponía el encendedor, ¿no? Y era un botón especial y sintonizábamos la radio Yo le decía a ellos Nosotros somos de otro planeta Porque total es cierto, ¿no? No somos de este mundo Y le decía Y ustedes son espías de Jesús en la tierra Y tienen que llevarle el mensaje de él a toda la clase Y mis hijos salían hasta con antenas Ellos sentían que volaban Salían con antenas del auto para hacer la obra Ahora, pues uno de esos días Yo le digo a mi esposa Mira mi amor Quisieras tú llevar a los niños al colegio Yo me quiero quedar orando Me dijo, está bien, yo voy Y cuando ella se va Recibo yo una llamada De un hombre y me dice Abro con el siervo Así, pero así con una voz Así como que ¿Vos sentís que está hablando el arranque de Gabriel? O alguien así Me dice Hablo con el siervo de Dios Cash Luna Dije yo ¿Verdad? De todas las maltratadas Que me han pegado Esta está buena Dije yo Que salutación extraña será esta Dije yo Dije, sí, habla con él Quiero decirle que entre pocos días Usted será ungido Como son ungidos los reyes y los sacerdotes En la Biblia ¿Y usted quién es? No le voy a decir Para que entienda que es Dios Me dijo Espere mi amada Y colgó Yo no sé si estaba peor o mejor De lo que estaba hace un rato Yo pensaba Tenía que irse Mejor me hubiera ido Yo a dejar a los niños Bueno, pasó Pasó unas cinco días Más o menos Y le vuelvo a decir a Sonia Mira Sonia ¿Podés ir a dejar a los niños? Yo me quiero quedar orando Me dijo Está bien Va Y recibo la llamada Y me dice Hablo con el siervo Cash Sí, 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 sí Dele, dele, dele Hablo con el siervo Sí, sí A sus órdenes Mire, le habla El hermano Alan Me dijo Ya me dijo el nombre Y dice El sábado Yo lo espero En una dirección Que le voy a dar Lo espero en ayunas Lo espero con su esposa Porque va a ser ungido Como se ungen los reyes Y los sacerdotes Dije ¿Qué es esto? ¿En qué lío me metí? No ayuné bien ¿Qué hice? Bueno Colgué Le digo Sonia Mira Nos esperan En un lugar Vamos a ir a ese lugar Así que ponete tu mejor ropa Yo me puse un traje A mí me encantaba Becir de traje Corbata Todo Me peiné así Me eché hasta más gelatina Para que la cosa estuviera Así como que fuera Un ungido de Jehová Y fuimos Y encontramos la casa Era una casa muy pequeña Pobre Era un asilo de ancianos Que más adelante Compramos con Sonia Y se las obsequiamos a ellos Pero llegamos nosotros Y me recibe el hermano Alan Era un asilo de ancianos Algunos eran ciegos Ellos Tentando las paredes Llegaban al lugar que era Y me dice Mire Me dijo He recibido Del Señor Ungirlo hoy Lavarle los pies Es tomar la santa cena Yo para serles sinceros Dije Yo no me la trago Yo soy Mira Yo soy un poco extraño En ese sentido Pero No todo lo que suena espiritual Para mí es espiritual ¿Verdad? Porque los hermanos Son muy espirituales Y yo digo Si ustedes educaran A sus hijos Como ustedes Le contestan Al pastor No sé a dónde iría Su familia ¿Verdad? Porque el pastor Te dice ¿Verdad? Si tú le contestas Al pastor Como te contestan Tus hijos Cuando le decís Hijo Es hora de ir a estudiar Mamá Como tú decís En la iglesia Yo hoy no siento Que deba ir Pero tenés que hacer La tarea Hoy no me nace Dios no me ha hablado Las ovejas Son las ovejas ¿No creen? Los pastores Estamos frustrados Con las ovejas Puedo abrir mi corazón Amargado Y sentido Me hacen más caso A los demonios Que las ovejas Yo le digo A un demonio ¡Fuera! Y se va Le digo A la hermana ¡Córrase! Y me dice Yo vine antes Y se aplauden Que es lo peor Cierto Te dan ganas De decir El demonio Métete en ella Correla tres días Y luego sal Y cuando la tipa Vuelva a decir Diga ¿Dónde estoy? No hagas caso Vos quédate ahí Pero yo pensaba Sinceramente Dije yo ¿Por qué me tengo Que dejar ungir yo? Es que Para mí Un ungimiento Y que ustedes Lo tuvieron anoche ¿No? Para mí ungir Es una cosa Muy delicada Muy delicada Y entonces Yo pensé Para mí mismo Dije Y este hombre ¿Cómo puede ser atrevido? Así como me unge a mí ¿Sabes a quién unge? Yo sé quién soy Pero y si anda Ungiendo gente Por todos lados Digo Altrato Ya ungeo pícaros Mentirosos Dije yo ¿Qué es esto? Yo le dije Mire disculpe Le dije Pero ¿Yo por qué Me tengo que dejar Ungir por usted? Altrato Usted anda ungiendo A todo el mundo Por todos lados Yo soy uno más Así que No se puede Cualquiera Que está En su llamado Anda diciendo Que cualquiera Lo unja No sé Si me estoy explicando ¿Vos querés Que pases por la calle Y que alguien Que esté tirando Una regadera Que esté regando El jardín Y diga Ay se me pasó Y te regó a vos Y diga Ay me ungieron Me ungieron Entonces digo yo Y él me dice Mire me dijo Yo ya soy viejo Y de verdad Que estaba viejo Yo ya estoy viejo Soy anciano Y una cosa he aprendido Y es escuchar a Dios A mí Dios me dijo Que lo unja a usted Y lo voy a ungir A ver que Al pelo dije Oye ¿Por qué me tengo que dejar Ungir yo? ¿Sí? Y ahora ¿Por qué me tengo que dejar Ungir yo? Cuando oí la voz Del Espíritu Santo Que me dijo Según Romanos Asociándote Con los humildes Con los de baja condición A ti no te va a ungir Ningún grande Me dijo Para que siempre Te recuerdes De donde yo te levanté Yo tengo claro De donde vengo Yo vengo de la nada Yo lo tengo bien claro Y entonces Nos tomamos la copa Del Señor Nos lavaron los pies Vaya que me había cortado Las uñas ese día Si no capaz Lo mato al hombre De un uñazo Y entonces Después de eso Pone unas toallas Y me dice Esta es Era una botella De este tamaño De aceite Este aceite Está hecho Con las especies Que en el Antiguo Testamento Se habla de Cómo se hace La unción Para un rey Bien Hínquense Nos hincamos Y nos ha echado Todo el aceite Todo Todo Solo porque La botella No se podía hacer así Porque era de vidrio Todo Estábamos Totalmente Escurridos En aceite De la cabeza Los pies Yo miraba El traje La corbata Todo 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 se despedazó Y salimos de ahí Pero Cuando te digo Es que Tienes que imaginarte Que el aceite Corre por todo Y le digo A Sonia Te invito A un café Yo soy En serio Y con eso No juego Te invito A un café Bueno Vamos a cambiarnos No, no, no Así le dije ¿Cómo así? Y a dónde Vamos a ir Al centro comercial De Perirrusbel En Guatemala A la cafetería Zurich Suiza Y nos vamos A sentar allí Pero las sillas De esa cafetería Quedaban en el Corredor del pasillo Entonces nos sentamos Allí Me sirvieron Mi capuchino A la Anointing A la unción Yo agarraba El capuchino así Y las gotas de aceite Caían dentro del capuchino Te lo prometo Y Sonia me decía Pero que hacemos Así aquí Todo el mundo Que pasa Nos mira Y le dije Que nos quede claro A ti y a mí Una cosa en la vida Jamás nos vamos A avergonzar De la unción Que Dios nos ha dado Jamás Así que cuando ministro Y si la gente se cae Y si la gente llora Se sana Ríe Me dicen Payaso Farsante A mí eso me tiene Totalmente Despreocupado El evangelio Es poder de Dios Para la salvación De las almas Amén Y Chile Es una tierra De milagros De señales De prodigios De unción De su presencia Juan capítulo 21 Verso 25 Porque si no saco Ningún verso Dicen que no prediqué Y si lo saco No te lo aprendes Entonces da lo mismo Juan 25 21 Y hay también Otras muchas cosas Que Jesús hizo A ver todos Ayúdenme diciendo En voz alta Hizo Una segunda vez Oh muy bien Que hizo Jesús Las cuales Si se escribieran Una por una Pienso que ni aun En el mundo Cabrían los libros Que se habrían De escribir Amén Amén ¿Qué significa? Así sea Entonces lo que Está diciendo Aquí el escritor Es Si todas las cosas Que Jesús hizo O muchas cosas Más hizo Jesús Que si Si escribieran No cabrían Los libros En el mundo Amén Lo que está diciendo Es que están Esperando todos Para escribir Lo que Jesús Hizo en sus vidas Porque si Todos escribieramos Lo que Jesús Ha hecho Esto Se cumpliría No cabrían Los libros En ningún lado Así que Ponete a escribir Y a escribir Ya Porque Amén Significa Así sea Me voy a explicar Significa que Así Sea Que sea Que todo Lo que Jesús Ha hecho En tu vida Se escriba Pero ni en las redes Lo pones Selfie Y sabes A quien le importa Tu selfie A nadie Y te emocionas Con los miles De seguidores Que tenés La mitad Te odia Estás posando Para el que No te quiere Pero si pones Así Ayer Dios Hizo un milagro En mi vida Jesús Jesús Me sanó Mi hija Volvió a casa Mi hijo Que estaba En drogas Es sano Entonces No cabrían Los libros En todo el mundo La gente Me dice Me dice a mi Pastor Postea Algo Que se note Que usted Es más cercano Más cercano A quien Le digo yo Mire Esos son Para compartir De Jesús No porque Soy pastor Porque tengo Mucho que compartir De Él ¿Me estoy Explicando? Usted saca Una selfie Con el perrito Y dice ¿Cuánto habrá Costado ese perro? Oh ¿Quién se lo habrá Regalado? Y no pares De contarla Las redes sociales Ocasionan Demasiado envidia Depresión ¿Quién pone Una selfie? ¿Quién pone Una foto Con el plato Medio vacío? Hoy si no me alcanzó Para comer Nadie Lo llenas De verduras De plástico De un pedazo De carne De plástico Ay Me quemó la tona Yujo ¿A que sí? ¿Qué mujer Se ha sacado Una selfie Sin maquillaje? Señora Ayuda Vamos a salir Con vida De aquí Bueno Ahora va Me meto El Espíritu Santo Se va a derramar En los próximos minutos Aquí Pero te van a llevar Cargado A tu casa ¿No me viste? Te van a llevar Cargado A tu casa Mira Es mejor Que digas Amén A decir Que vas A llevarte Cargado Otro A su casa Que cuesta Más ¿Si o no? Bueno Dice Otras Muchas cosas Hizo Jesús Ojo Ojo Al balance No dice Muchas otras Cosas Dijo Jesús Aunque Si las Dijo La palabra Dice Muchas Otras Cosas Hizo Jesús El énfasis Está en lo que Él En lo que Él Hizo Ahora una Pregunta Si tomáramos Nosotros Los evangelios De Jesucristo Y le quitáramos Todos los milagros Que Él Hizo Convirtió El agua En vino Multiplicó Los panes Y los peces Limpió Limpió A los diez Leprosos Tocó Al otro Leproso Resucitó A la hija De Jairo Resucitó A Lázaro Si nosotros Quitamos Todos los milagros Que Jesús Hizo Caminó Sobre el agua Todos Esos Sanó La suegra De Pedro Le quitamos Todos los milagros A Jesús De los cuatro Evangelios Que queda Si que queda Queda un buen Conferencista Ah no solo eso Queda un Conferencista Cool Barba Cabello Largo Túnica Fina Ah Eso quedaría Quitarle a Jesús Los milagros Si lo que quedó Fue un buen Conferencista Aunque con Palabras De vida eterna Pero difícil Creer que sus Palabras Tenían vida eterna Sin que lo Acompañaran Los hechos Que garantizaban Que lo que decía Era verdad Por lo tanto Si nosotros Le quitamos Los milagros A la iglesia Que nos va a quedar Nos va a quedar Un bonito Auditorium Con bonitos Speakers Con música Nice Y la pregunta Si eso es lo que Queremos O queremos Un avivamiento En donde Vemos a Jesús Sanar enfermo Resucitar muertos Curar a los ciegos Yo quiero A ese Jesús Hoy en día Acá Porque para ser Un buen Speaker Un buen Hablador Tenía una Buena pinta Ponete Una buena Ropa Dejate Un buen Tatuaje Porque hoy Así está La onda Sé buena Onda Con todos Tómate fotos Con todos Escríbete Un buen Libro Y no importa Poder decir Hasta malas Palabras Que la gente Te va a aplaudir La gente No está Distinguiendo Entre un Entre un Expositor Entre un Motivador Entre una Persona Que sabe Hablar Y una Persona Que porta La unción Del Espíritu Santo Que es El sello De los Ungidos De los Llamados Por el Dios Eterno Yo declaro Estas Paredes Serán Testigas De milagros De señales De prodigios De avivamiento De sanidad Restauración Acabo de recibir Un testimonio Hermoso En la iglesia Me dicen Pastor Si supieran De atrás Me tocan De atrás Pastor Le tengo Un testimonio Que mi amiga La que traje A la noche De ilusión Que no tiene Riñones Y cual es El milagro Que ya los Tiene Y los que están Locos Son los Del laboratorio Que hace exámenes Dicen No es posible Le hemos examinado Por años De donde Tiene riñones Perdón Ovarios También tiene Riñones Y si le dieran El hígado No tenía Ovarios Ahora tiene Ovarios Y está embarazada Es que el de riñón Es otro milagro No es en serio No tenía riñón Y ahí apareció El otro Gloria a Dios Tú no tenías Suegra Y te va a aparecer Una esta semana Aleluya Te vas a casar Ustedes creen Que si Jesús Solo hubiera dicho Cosas Hubiera sobrevivido Dos mil Años Predicando De él La iglesia Ustedes saben Todos los que atacan La iglesia Y la libertad De religión No tienen idea De lo que están Atacando Están atacando Lo imposible De vencer Imperios Han pasado Los romanos Se fueron Los alemanes Se fueron Y la iglesia Sigue Y seguirá Aquí Predicando A Jesucristo El Dios De los avivamientos Lucas 4 17 Y alguien Que esté Aquí cerca Por favor Ya siento La unción Fuertísima Y se le dio El libro Del profeta Isaías Y habiendo Abierto El libro Halló El lugar Donde estaba Escrito El Espíritu Del Señor Está Sobre De mí Por cuanto Me ha Ungido Dios Jesucristo No se levantó En aquella reunión Diciendo Aquí está Mi carnet Que soy Ministro Religioso Él sabía De qué Se trataba Le dieron El libro Casualmente Lo abrió Allí Habiendo Regresado Del desierto Habiendo Sido Tentado Por Satanás Habiéndole Dejado Claro A Satanás Que solo A Dios Se adora Y solo Se sirve Y ahora Aparece Diciendo El Espíritu De Dios Está Sobre Mí ¿Sabes Lo que Significa Que tú Puedas Decir Eso Tú Te Te asombras De las Marcas De la Ropa Si lo Que Cargas Es el Espíritu De Dios Sobre Ti ¿Qué Más Da Lo Que Te Pongas O Lo Que No Te Pongas Lo Caro Lo Fino Lo Barato Si Lo Que Tenés Encima Es El Espíritu De Dios Para Dar Buenas Nuevas A los Pobres Me He Enviado A sanar A los Quebrantados De Corazón A Pregonar Libertad A los Cautivos Y Ciega A los Ciegos A Pone Y Vista A los Ciegos Y En Libertad A los Oprimidos A Predicar El Año Agradable Del Señor Y Enrollando El Libro Lo Dio Al Ministro Y Se Sentó Y Los Ojos De Todos En La Sinagoga Estaban Fijos En Él Y Comenzó A Decirles Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Delante De Vosotros Dios Quiera Que No Me Meta En Problemas Con Esto Pero Siempre Igual Siempre Me Meto En Problemas Con No Resolvamos Un Problema Hoy Acá Yo Me Puedo Bajar Ahí Pastor No Pasa Nada No Me Van A Agarrar Ni Nada Quiero Resolver Hoy Algo Es El Espíritu Santo La Tercera Persona De La Trinidad En Ningún Lugar Lugar En Las Escrituras Dice Que Él Sea La Tercera Persona A Ver Hola ¿Por Que Me Diste La Man ¿Por Que Porque Yo Te Estiré La Man ¿Y Por Que Me Diste La Derecha Porque No Me Saludaste Con La Izquierda Porque Costumbre Sin Embargo Vos Sabes Que La Mano Que Se Daban Los Reyes Era La Izquierda No La Derecha Porque La Mano Más Cercana Al Corazón Porque Decimos Hola Porque Nos Saludamos De Beso No Sé Igual Que No Sé De Dónde Sacamos Que El Espíritu Santo Es La Tercera Persona Yo Sé Que Aquí En Chile Es Difícil Preguntar Esto Pero Lo Tengo Que Preguntar A ver ¿Quién Es El Campeón Mundial De La Copa Decilo No Te Queda Otra Pero Los Vuelos Es Tu Vecino No En Europa ¿Quién Es El Campeón Mundial ¿Quién Es El Segundo Lugar Mira Ya Dudaron ¿Quién Es? ¿Quién Es? Te Costó Decirlo Porque Ni Te Acordabas Que Era Francia ¿Y El Tercero? ¿Quién Sabe? Con El Respeto A quien Quedó En Tercero A nadie Le Importa Solo Al País Que Quedó En Tercero Porque El Mundo Funciona De Forma Tripartita El Mundo Funciona En ABC El ABC De Las Cosas ¿Qué Se Premia? ¿Qué Se Premia? El Primero El Segundo Y El Tercero ¿Cómo Se llama La Medalla Del Primero? Oro La Segundo De Plata Y El Tercero No Importa Lo Que Sea La Tercera Es Que Gané 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 Medalla De Bronce Ah Si 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 Entonces Entonces En Esa Eso Ya Lo Tenemos Inherente En Nosotros Ya Eso Lo Pensamos De Forma Reflectiva O Como Reflejo Entonces Si yo Te Digo El Espíritu Santo Es La Tercera Persona ¿Qué Importancia Le Das? Por Supuesto Gracias Por tu Sinceridad O sea Religiosamente Le dirías Toda Pero es mentira Como tu subconsciente Trabaja que el tercer lugar No es nadie Si yo te digo La tercera persona Es el Espíritu Santo No le da la importancia Que tiene Y ese es el problema Que vamos a tratar De resolver Hoy ¿Les parece? Dice la Biblia En el principio El Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Sobre el abismo Y entonces Dijo Dios Sea la luz Mira esto ¿Qué tan importante Es el Espíritu De Dios Que primero Se movió Él Y después Habló Dios ¿O no? Primero Se movió El Espíritu Y después Habló Dios ¿Sí? Entonces Primero fue El Espíritu Moviéndose Y después Y después fue Dios Hablando Vamos a las tablas De los Diez Mandamientos Cuarenta días Y después Y después ¿Y después con qué Bajó Moisés? Con las tablas De qué De la ley De Dios Primero bajó Su presencia Después Después dictó La ley ¿Y quién vino Sobre María? ¿Y qué Se engendró El verbo Hecho carne Primero el Espíritu Después Dios Habló Primero su gloria Después Dios Mandó a escribir Primero el Espíritu Santo Y después vino El verbo Será la tercera Persona Oh No es Luego el Espíritu De Dios Tomó a Jesús Y cuando Se fue A bautizar Que Juan Lo bautiza En el Jordán Se abre El cielo Y si una voz En el cielo Se oye Diciendo Este es mi hijo Amado En quien tengo Complacencia A él Escuchado ¿Y qué Bajó del cielo? El Espíritu Santo Como en forma De qué De paloma Luego Lleno Jesús Del Espíritu Santo Fue llevado Al desierto Por el Espíritu Santo Para ser Tentado Por Satanás Eso si ya no me gusta ¿Verdad? Porque yo no ayuno 40 días Para encontrarme Con el Diablo Jesús Ayuno 40 días Y con el que Habló Fue con el Diablo Y después De que estuvo Guiado Lleno Del Espíritu Engendrado Por el Espíritu Lleno Del Espíritu Guiado Por el Espíritu Regresa En el poder Del Espíritu Y es cuando Lee la Escritura Diciendo El Espíritu De Dios Está sobre Mí Fue el Espíritu Santo El que Guió Jesús A la Cruz Porque Él Murió Mediante El Espíritu Eterno Y a ver ¿Quién le Resucitó De los muertos? El Espíritu Santo Y cuando Ya resucita Le da Instrucciones A los discípulos ¿Por medio De quién? Del Espíritu Santo ¿Y qué Les dice? Esperen En el aposento Alto Hasta que Haya venido Sobre ustedes El Espíritu Santo Será la Tercera Persona De tercero No le miro Nada Pero el Espíritu Santo Es tan Noble Que cuando Él habla De nosotros En el libro De Isaías Dice que Somos como Las águilas Pero cuando Él desciende Desciende Como que Fuera Paloma Así de tierno Es Él no habla De sí mismo Él espera Que tú Lo descubras Amén 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 ¿Beni? 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 Tú eres el que me está conduciendo ¿Beni? Dios te va a llenar a vos Te va a llenar el Espíritu Santo Quiero que puedas Que Dios hoy abra Tu entendimiento Y que conozcas Un poco más a Dios El cual yo no te voy a presentar Él se presenta solo Cuarenta días En el desierto Cuarenta días, perdón En la montaña Para escribir Diez mandamientos Vos sos Moisés Y en este acto Yo soy el Señor ¿Estamos de acuerdo? Cuarenta días para escribir No matarás No mentiras A propósito No dirás Falso testimonio De tu hermano Arrepiéntanse ¿Sí? Si hay gente que vive Diciendo falso testimonio mío Diciendo que yo pequé Y ellos son los que están Pecando Diciéndolo Tres dedos de frente Dice mi mamá Con tres dedos de frente Se sabe quién es el pecador Cuarenta días Te voy a dictar la ley ¿Pero vos crees Que yo necesito cuarenta días Para que escribas No matarás A no ser que Moisés Escriba No, 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 no Mamá, mamá Ta, 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 ta Se tarda un Todavía estaría ahí arriba Cuarenta días Digan cuarenta días Te voy a tratar De explicar Lo que creo Que pasaron En cuarenta días Lo que hizo Dios Con él Cuarenta días así En su presencia Gracias Espíritu Más Llénalo tú Señor Te presentes Gracias Cuarenta días Quiere estar contigo Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Hijo de Dios No es el tiempo Que lees la palabra de él Es el tiempo Que pasas con él Cuando la lees Cuarenta días Gracias Cuarenta No, no, no son cuatro minutos No son cuarenta minutos Del culto De la prédica Fueron cuarenta Días Lo que más quiere hacer Dios Es vivir con nosotros En nosotros Lo que Juan el Bautista Anunció es Después de mí Viene uno que es más grande Que yo El cual yo no soy digno De desatar su calzado Encorvado Juan el Bautista Estando en el vientre De Elizabeth Fue llena del Espíritu Santo Solo por toparse Con el vientre De María En donde venía Jesús En Hechos capítulo 2 Así es como comienza la iglesia Más Llena Todo Gracias Espíritu Santo Más Gracias Jesús Entonces Pedro Poniéndose en pie Con los once Alzó la voz Y les habló Diciendo Varones judíos Y todos los que habitáis En Jerusalén Esto O sea Notorio Y oíd mis palabras Mira como empieza La iglesia Porque estos No están ebrios Esto Como vosotros Suponéis Todo el mundo Diga Suponer En todos los Avivamientos La gente Supone Cosas Y si vas a ser Lleno del Espíritu Santo Vas a tener que Aprender a vivir Entre suposiciones Algunos de ustedes Suponen que Estos están Borrachos Dice Pero es que Es apenas La hora Tercera del día Esto es lo Dicho por el Profeta Joel Pero el Profeta Joel No dijo Que quedarían Borrachos El profeta Joel Dijo En los Postreros Días Dice Dios Derramaré Mi espíritu Sobre toda Carne Y vuestros Hijos Si te Profecito Te voy a Profetizar Hoy Tus hijos Y tus hijas Van a Profetizar Los jóvenes Verán Visiones Los ancianos Soñarán Sueños Y aún Sobre tus Siervos Y sobre las Siervas En aquellos Días Derramaré Mi espíritu Y profetizarán Todo lleno Más Todo Más Está de Cabeza Los padres Profetizan No los hijos Los jóvenes Dicen Que Tendrán ¿Qué? Visiones ¿Y los ancianos Tendrán ¿Qué? Pero si los Ancianos Son los Que ya No sueñan Los Ancianos Son los Que ya No sueñan Son los Que dicen Me queda Poca Vida No Tengo Energía No Tengo Que Emprender No Tengo Nada Que Hacer Quizás Un Hijo Mío Me Mantenga Pero Hoy Te Vengo A Decir Anciano Y Anciana Que tú Vas A Tener Visiones Que Vas A Emprender Por El Poder Del Espíritu Santo Los jóvenes Hoy en Día Son No Son Los Que Tienen Visiones Mira La Juventud Como Está Hoy Sin Visión Sin Rumbo Esto Lo Viene Arreglar El Espíritu Santo Los Jóvenes Se Van A Levantar Con Visiones Porque Esto Es Lo Dicho Por El Profeta Joel Ahora Díganme Una Cosa De Nuevo Vuelvo Quien Engendró A Jesús En María El Espíritu Santo Quien Se Movía Sobre La Fase Antes De Que Dios Hablara El Espíritu Santo De Quien Fue El Primero Que Jesús Habló Cuando Le Dieron El Libro El Espíritu De Dios Está Y De Que Fue Lo Primero Que Pedro Habló Cuando Se Levantó Del Espíritu Santo Me Cuesta Mucho Creer Que Sea La Tercera Persona Lleno Más Llena Llena Toda ¿Sabes Que Te Está Diciendo El Espíritu Santo Hoy Amame Dice La Biblia Cualquier Palabra En Contra Del Padre Y Del Hijo Será Perdonada Pero Cualquier Blasfemia Contra El Espíritu Santo No Será Perdonada Ahora Contéstame Si es La Tercera Persona El Profeta Dijo Estos No Están Borrachos Como Algunos De Ustedes Suponen Esto Lo Dicho Por El Profeta Joel En Los Postreros Días Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Eso Era Lo Que Iba A Pasar Pero Pero No Era Lo Lo Estaba Pasando Lo Que Estaba Pasando Es Que Estaban Recibiendo Tal Llenura Del Espíritu Santo Que Su Cuerpo No Aguantaba Tanto Y Lo Que Vendría Inmediatamente Es Que Los Hijos Habrían De Profetizar Los Jóvenes Tendrían Visiones Los Ancianos Visiones Los Jóvenes Todos En Un Avivamiento Los Ancianos Tendrían Sueños No Es Maravilloso Que Lo Que Está Haciendo El Espíritu Santo Un Avivamiento Es Poner Las Cosas Que Estaban Patas Arriba Al Derecho Que El Anciano Que Ya No Sueña Que El Anciano Que Es El Sabio El Que Debería Profetizar El Que Debería Decir Lo Que Va Suceder No Es El Anciano Es El Niño Y Por Eso Hay Que Proteger La Familia Porque El Espíritu Santo Vendrá Sobre Niños Niños Que Quieren Abusar De Ellos Pero Ellos Se Van A Levantar Profetizando En Tu Casa Es El Niño El Que Te Va A Decir Papá Por Ahí No Es Mamá Por Ahí No Es Yo Tuve Un Sueño Anoche Dios Me Habló Vamos A Hacer Esto Vamos A Hacer Aquello Cuando Llegó El Día De Pentecostés Estaban Todos Unánimes Juntos Y De Repente Vino Del Cielo El Día Llega Mis Hermanos Y Es De Repente Un Estruendo Como De Un Viento Recio Que Soplaba El Cual Llenó Toda La Casa Donde Estaban Sentados Cuando Llega El Avivamiento En Hechos Dos Dice El Verso Tres Y Se Le Aparecieron Lenguas Repartidas Como De Fuego Asentándose Sobre Cada Uno De Ellos Y Fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo Cuantos Fueron Llenos Todos Y Comenzaron A Hablar En Otras Lenguas Según El Espíritu Les Daba Que Hablasen Moraban Entonces En Jerusalén Judíos Varones Piadosos De Todas Las Naciones Bajo El Cielo Y Hecho Este Estruendo Se Juntó La Multitud Y Estaban Confusos Di Conmigo Fuerte Llenos Ahora Di Confusos A veces La Gente Cree Que Lo Que Es De Dios No Confunde Lo Con Lo que Confunde Lo que No Conoces Porque fue de Dios o no Se Evitó Que Algunos Se Confundieran No En El Verso Siete Dice Estaban Atónitos Y Maravillados Y En El Verso Trece Dice Pero Otros Burlándose Entonces Di Conmigo Los Llenos Di Fuerte Los Llenos Confusos Maravillados Los Burladores Estos Cuatro Tipos De Personas Siempre Van A Estar En Un Avivamiento Y No Los Puedes Evitar Yo Comencé Confuso Yo Dije Esto No Es De Dios Dije Esta Gente Que Se Está Riendo No Es De Dios Y El Espíritu Me Dice Desde Cuando Los Demonios Dan Lo Que No Tienen Los Demonios No Pueden Dar Gozo Solo Tormento Ellos Viven Atormentados Entonces Salí De Lo Confuso Y Me Volví Un Maravillado Decía Que Bello Lo Que Le Sucede A Que Lo Que Le Sucede A Que Lo Que Le Sucede A Aquel Y Empecé Si Es Tuyo Que Me Pase A Mí Y Quién Soy Yo Para Que Me Escoja Para Decirle Al Mundo Entero Que Es Él Eso Se llama Orgullo Disfrazado De Espiritualidad Yo Yo Que Es Él Y Lo Quiero Para Mí Lo Que Lo Único Que No Hice Fue Burlarme Aunque Para Serle Sincero Me Burlé De Sonia Es Que Sonia En Cada Reunión Quedaba Embriagada En El Espíritu Tirada En El Piso Temblando Riendo Yo Llegaba Y Con El Piel Y Así Así Sonia Le Se Te Bajó La Presión ¿Verdad? Eso Hacía Yo Y Sonia Me Volteaba A ver Con Aquella Mirada Que Me Decía Mejor Anda Tomate Un Café Antes De Que Me Levante Yo Entraba A las Reuniones De Avivamiento Y Mi Esposa Me Decía Yo No Voy A Entrar Biblia Hoy Dice ¿Cómo No Vas Entrar Biblia Si Sos Pastor No Es Que Me Vas A Sacar Cargada Y Ahí Venía Yo Cargándola Como Podía Para Afuera Totalmente Borracha En el Espíritu Hasta Que Un Día Sentado En La Silla Como Tú Me Causaba Problemas El Predicador Llamaba A Todo El Mundo Oraba Por Todos Uno Por Uno Y Todos Se Caían Menos Yo Yo Abría Los Ojos Y Todos Están Tirados Yo Estaba Parado Entonces Yo Pasaba Viendo A La Gente Y Diciendo Ah Este Se Está Haciendo Esto Es De Verdad No Ese Juro Cuento Verdad Yo Era El Juez Del Avivamiento Te Lo Prometo Al Otro Día Decía Yo Esta Onda Es De Tirarse Pero Yo Lo Quiero Así Así Que Me Voy A Tirar Solo Que Con Un Ojo Bien Abierto Que Hubiera Alguien Atrás Atrevido Si Tonto No Y Oró El Predicador Por Todos Y Me Tiré Abrí Los Ojos Todos Estaban De Pie Ese Día Yo Era El Único Tirado Decía Esta Onda No Sé Cómo Funciona Vos Te Imaginas Catorce Reuniones Dos Beces Diarias Ocho Horas Al Día No Sentía Ni Escalofrío Quería Que Me Diera Gripe Para Sentir Algo Nada No Sentía Nada Y La Frustración Era De Este Tamaño Hasta Que El Señor Me Habla Estando Yo Nacía Me Dijo Tu Problema Es La Fe Yo Le Dije Yo Yo La Fe Es Que Yo Dije De Que Le Encuentro La Onda Le Encuentro La Onda Si Dios Lo Que Quiere Es Fe Voy A Darle Fe Ese Día Estábamos En La Cama Con Mi Esposa Durmiendo Acostados Uno Al lado Del Otro Cuando Sentí Que Me Ponían Cobijas Encima Como Edredones Y Era Pesado Porque El Air Acondicionado Estaba Frío Y Uno Y Otro Y Otro Decía Pero Sonia Está Exagerando Ya Me Estoy Hundiendo Yo Aquí Concho Obija Abro Los Ojos Y No Tengo Nada Pero Si Estoy Hundido Y Sonia Y Yo Estamos Hundidos Totalmente En la Cama Y Le Digo Sonia Es Él Si Te Lo Dije Me Dijo Ya Va La Lección De La Mujer Te Lo Estoy Diciendo Toda La Semana Si Es Él Es Él Es Él Es El Espíritu Santo Que Nos Está Visitando Y Me Dan Ganas De Orinar Vos Sabes Lo Que Es Once Años Orando Para Que El Día Que Venga La Unción Te Den Ganas De Ir Al Baño Tú Sabes No 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 Tú Sabes Todo Lo Que Pasa Por La mente Dije Se Arruinó Se Arruinó La Vejiga Arruinó Todo Y Me Levanté Al Baño Pero Dije Pues No Me Puedo Ir Con Los Ojos Cerrados No Voy A Orinar Con Los Ojos Cerrados Voy A dejar Orinar Toda La Casa Del Vecino Y Me Fui Así Despacito Y Ahora Vas A sentir La Unción Ahí Donde Estás Oye Lo Que Te Estoy Diciendo Haceme Caso Como Le Hice Caso Yo A Dios Ahora Te Va A Caer La Unción Y Me Voy Para El Baño Caminando Así Despacito Aguantando Todo Lo Que Se Podía La Unción Era Pesada Sobre Mí Y Decía No Se Va No Se Va Por Nada Porque Vos Sos De Las Personas De Que Si Cierran Los Ojos Siente La Unción Y Si Los Abre Se Va O No La Unción Está Linda Pasa El Pastor A Un Anuncio Se Fue La Unción Por El Anuncio Como Que El Espíritu Santo Diera Si Dan Anuncios No Estoy Me Voy Tú Sabes Para Que El Espíritu Santo Se Vaya Lo Que Tendría Que Pasar No Se Va Con Nada El Te Anhela Celosamente Al Día Siguiente Me Senté En La Sala De Este Amigo Pastor Y Había Una Joven Drogadicta Sentada Frente A Mí Que Había Llegado A Las Reuniones Y El Espíritu Santo Me Decía Dile Que Es Libre Y Yo Como Le Voy A Si Es Libre Si Aquí está El Pastor No Es Tarea Mía Que Le Digas Que Es Libre No Le Voy A Decir Mientras Más Me Negaba Más Me Hundía En El Sion Hice El Ridículo Me Resbalé Del Sion Terminé Acostado En La Alfombra El Pastor Se Me Quedaba Viendo Y A vos Que Te Pasa Me Se Le Se No Se No Aguanto El Peso Es Mucho No Se Que Se Lo Digas Te Digo Me Dijo Y Le Jovencita Antes Que Volvas A Casa Te Tengo Que Decir Algo Se Libre Y La Mujer Pegó Un Grito Y Todos Los Demonios Se Le Salieron Y Yo Me Pude Parar Yo Dije Señor Que Ese No Sea El Método Para Echar Fuera Demonios Porque Me Pasar En El Piso Todo El Tiempo Tiempo Tiempo